Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví Por todo lo que perseguía No me queda nada Del dolor que yo sufrí Por todo lo que yo aprendí De todo lo que yo pedía No Yo que soy sincero Si es que mañana muero No le tengo miedo Pues soy mujer y llevo El dolor adentro Soy mujer de lluvia De sangre y luna De tierra salida Con amor Sin duda Si es que mañana muero De aquí Yo no me muevo Yo no Le tengo miedo No Le tengo miedo No Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví Todo lo que yo perdía No me queda nada Del dolor que yo sufrí Por todo lo que yo te vi De todo lo que yo viví No me queda nada Uh, uh, uh Uh, uh Nada Uh, uh, uh Nada Uh, uh Uh, uh Uh, uh Yo te soy sincero Y no le tengo miedo A la muerte, si es que me quiere Aquí la espero, de frente sonriente El dolor, lo llevo dentro El dolor, lo tengo presente Soy mujer, de sangre en luna De tierra ha salido una Sin pena, sin duda Si es que mañana muero De aquí yo no me muevo Y no le tengo miedo El dolor, lo llevo dentro El dolor, lo llevo dentro De todo lo que yo te de De todo lo que ya paré De todo lo que yo viví Y paré a tus hijos De todo lo que yo miré De todo lo que ya paré De todo lo que ya entendí Y te dije no, no, no De todo lo que ya paré Por todo lo que ya parí Por todo lo que ya te crié a tus hijos Ya no me queda nada Por todo el miedo que algún día tuve de salir a la calle Por todo lo que es ser mujer Ya no me queda nada Ya no me queda nada Ya no me queda nada El dolor lo tengo presente El dolor, el dolor El dolor lo tengo presente